hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 17 del campeonato back zone 2023 colo colo se enfrentará a oijins el cacique llega a este compromiso luego de vencer 2 a 1 frente a américa minero por la copa sudamericana mientras el capo de provincia viene de perder 1 a 2 ante magallanes este partido está programado para el día sábado 15 de julio a las 12 y 30 de la tarde horario chileno pedro se queda en la serie a el delantero español renovará por una temporada más con la lacio con opción de extenderlo hasta el 2025 a pesar de no ser uno de los titulares indiscutibles del equipo ha sido una pieza habitual desde la banca de suplentes la pasada temporada pedro viene de jugar 46 partidos y anotar 7 goles además de brindar 6 asistencias para ayudar a lograr el subcampeonato de la serie a si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo